Amén. ¿Cómo están? ¿Están todos bien? En las pruebas, en dificultades, pero bien. Amén. Excelente. Hoy día voy a estar compartiendo y voy a estar repasando y el pastor Jairo estuvo compartiendo el día domingo una palabra que estuvo muy buena para los que estuvimos presentes, una revelación súper fresca de algo de Dios, de esta parábola que estamos estudiando hace ya dos semanas y que partió todo, ¿cierto?, con esta buena tierra que el Señor demanda de nosotros. Esta buena tierra que es nuestro corazón finalmente. Amén. Está en nosotros responder al Señor, a nuestra vida, cómo enfrentamos la vida y las dificultades, no solamente en los momentos de éxito, sino también cuando hay dificultades, problemas, aflicciones, conflictos muchas veces. Y lógicamente yo no lo voy a hacer desde un punto de vista blanco. Por eso me puse esta camisa azul. Amén. Puntero. Se ríen algo ya. Me empezaron a chiflar por ahí. Bien. Mejor vamos a leer la palabra, ¿ok? Ok, dice así, reino de Dios, una revelación de la voluntad de Dios en un ambiente de fe. Ok, wow, vibra esta cosa, no sabía. Los discípulos se acercaron, vamos a leer en Mateo 13, capítulo 13, verso 8 al 12, dice así la palabra. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Esta palabra es profunda, ¿eh? Es profunda. Muchas veces uno tiene ese concepto de que, ¿cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es el concepto de justicia? Y nuestro concepto de justicia humano no tiene mucho que ver con el concepto de justicia para el Señor. ¿Amén? Como que a veces la palabra nos choca un poco, ¿verdad? Porque también hay una respuesta de nuestro corazón con referencia a lo que Dios nos enseña. ¿Cómo es mi corazón? ¿Cómo yo recepciono esta palabra? Y estoy dispuesto a conocer esos misterios, estoy dispuesto a indagar, a investigar, a tal vez pasar horas escudriñando, buscando al Señor, siendo sensible al Espíritu Santo. Porque yo creo que todos estos principios que hablamos el día domingo, el día miércoles, cuando compartimos desde acá, ya sea Roberto, Carlos, Daniel, el pastor o yo, siempre tiene un hilo conductor que es nuestra relación con el Espíritu Santo. Es mi relación con Dios. Es esa capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo cuando nos habla. Esa capacidad que tenemos que, tal vez estamos haciendo cualquier actividad, pero de repente sentimos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y empezamos a ser quebrantados poco a poco, empezamos a ser como atraídos por su amor una y otra vez, una y otra vez, hasta que incluso dejamos de hacer lo que estamos haciendo. ¿A cuántos les ha pasado eso? Es genial, es genial, no pierdan ese momento, es más importante. Amén. Y de eso se trata, los misterios del reino de los cielos. A nosotros se nos ha concedido escuchar los misterios del reino de los cielos. Esta verdad que estuvo oculta por edades, ¿cierto? Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El evangelio de Jesús es traer las buenas nuevas al pobre, al perdido, al menesteroso, al que está enfermo, traer salud. El reino de los cielos está al alcance de la mano, dice la palabra. Está al alcance de nuestra mano, no necesitamos tener una extensión o algo más. Está al alcance, ¿ok? Y esto es súper profundo porque finalmente si yo me relaciono con el Espíritu Santo y yo logro tener esta sensibilidad hacia el Señor, esta sensibilidad de escuchar la voz de Dios y dejarme atraer por su amor cuando yo escucho su voz y no hacer nuestro corazón duro. Muchas veces como que resistimos la palabra y nos transformamos lentamente de una buena tierra. Empezamos como poco a poco a caminar hacia una tierra que no es tan buena. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿amén? Ok, y esto me gustó mucho. ¿Qué significa revelación? Hablamos mucho acerca de la revelación, ¿ya? Una verdad revelada. Siempre cuando se habla en el ambiente artístico, ¿cierto? Esta es la revelación del año, no sé, como un artista que realmente surgió. O en los deportes hay una revelación, un deportista que sobresale de la media, ¿cierto? Que es un deportista que está en el éxito más rotundo. No vamos a hablar de la selección chilena porque estamos mal. Pero no importa. Ustedes me siguen la idea, ¿cierto? Es una manifestación. Es algo que está entre las líneas cuando tú lees la palabra y de pronto hay una verdad que Dios te revela y viene de una manera que como que sobresale de la palabra de Dios, ¿cierto? A mí me ha pasado. Y incluso es como observar el contexto y muchas veces el Espíritu Santo te lleva incluso a revivir ese momento y ser un testigo de lo que pasó. ¿Me entienden? Espiritualmente hablando. ¿Ok? Entonces una revelación tiene que ver con una manifestación, con un hallazgo, con un descubrimiento, con una forma nueva de ver un mismo problema. ¿Amén? También traer luz a algo que estaba escondido y en misterio del conocimiento humano. Y esto es, está mejor, tal vez como entendemos esto de los misterios de Dios, ¿cierto? Y esto no solamente está relacionado con la parte espiritual, como decía el pastor. Y yo en la interna me alegré mucho. De hecho le dije a Robertito que los logros de él son mis logros. Y yo me alegré mucho porque me gusta cuando el Señor bendice a mis hermanos. Cuando Dios hace cosas en otros, no hay envidia. En el reino de Dios no debería existir la envidia, ¿cierto? O sea, si a ti te va bien y tú tienes éxito en tu negocio y te va excelente, Dios te prospera, gloria a Dios. Amén. Y que el Señor te siga bendiciendo. Pero no te olvides de tus diezmos y ofrendas. Amén. Y no te olvides del Señor. Amén. Estos misterios que están revelados, que están tal vez como escondidos para muchos, nosotros y tal vez en esta como tira y afloja, ¿cierto? Como que Dios oculta cosas y de repente salen a la luz y nosotros quedamos así como wow, asombrados. Y ahí vemos cómo Dios recompensa a aquellos que le buscan. Amén. La palabra dice en Proverbios 25, en el verso 2, dice, La gloria de Dios es ocultar un asunto y la gloria de los reyes es investigarlo. Y esto de ocultar un asunto de que nosotros, ¿cuántos saben que somos reyes y sacerdotes? Amén. Somos reyes y sacerdotes, eso dice la palabra. Y nuestra tarea, hay misterios, ¿cierto? Estamos claros todos que hay misterios de Dios, ¿ya? Hay misterios de Dios y no solamente está relacionado con un aspecto de la vida espiritual, ¿cierto? Sino también que está relacionado en todas las áreas y en todos los ámbitos de interés que hay en el reino, ¿cierto? La ciencia, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, el avanzar en una, como lo que estaba haciendo Roberto, ¿cierto? Que es una investigación científica que va a traer un cambio en un paradigma que existe hoy, que se llama el estado del arte. ¿Cómo está la tecnología hasta el día de hoy? Y va a producir un cambio. Generalmente cuando pasan esas cosas, ocurren, es un cambio rotundo, ¿cierto? Porque hace 20 años atrás, esto no existía, ¿cierto? Hubo un, los gringos le llaman breakthrough. Es como que rompió algo, como que se desgarró algo y algo ocurrió. Entonces ahora para nosotros no hay ninguna novedad, prender el teléfono, hacer para acá, scrolleando, ¿cierto? En Instagram o lo que hagan, ¿cierto? Leyendo su Biblia, obviamente, ¿cierto? Eso ya para nosotros es como normal. Pero hace 20 años, tras los que somos más viejitos, los boomers como yo, teníamos teléfonos con teclas y mandábamos mensajes así como, teníamos que apretar el número 5 como, no sé, 4 veces para encontrar la J. Y nos pasaba eso, porque no existía esa tecnología. No teníamos ese conocimiento tecnológico, no estaba a disposición de nosotros. Tal vez está a disposición de otras personas, pero no para nosotros. Y muchas veces nos pasa que la gloria de Dios es ocultar un asunto. Eso es parte de Dios, es parte de los misterios del Señor. Ahora, genial, te entiendo Danilo, me encanta. Qué bueno que hay misterios, seguramente para ti. No, hermano, para ti también. No, no me convence mucho. Ok, ese amén, hay que amplificarlo un poco, ¿ya? Entonces, la gloria de Dios es ocultar un asunto, pero nuestra tarea es investigarla. Nuestra tarea es investigar. Investigar no es solamente, ah, voy a leer un libro, voy a ver aquí. No, investigar lleva horas. Investigar lleva incluso madrugadas. Además, investigar tiene que ver con leer bibliografías diferentes. Para aquellos que estamos involucrados en algún área de la ciencia, en algún área, así como, o tal vez, como investigando un fenómeno físico, tú tienes diferentes puntos de vista y tienes que ir analizando uno por uno. Y esa es nuestra tarea. Es como, señor, una vez, así cortito, estaba yo con un profesor y el profe me dijo, yo le dije, profesor, estoy un poco frustrado porque he intentado resolver este problema. Era un problema no fácil, un problema un poquito complicado. Entonces, le dije, no sé qué más hacer, porque me paso cuatro horas investigando y cuatro horas intentando hacer este ejercicio y no me sale. Y el profe se pone a reír, obviamente, porque es mi sufrimiento, pero para él es, o sea, aquí es genial, te estás rompiendo la cabeza por el ejercicio que te dejé. Entonces, el profesor me dice, mira, Danilo, tienes que investigar y descansar, investigar y descansar. Pero no te pongas a descansar leyendo el libro, porque yo tengo esa tendencia de empezar y darle y darle y darle hasta que, no sé, ojalá hasta que termine, ¿me entiendes? Pero él me dijo, no, hazlo pausado, lee y luego descansa. Y eso a mí me quedó muy grabado. Cuando nosotros leemos la palabra, muchas veces nosotros, voy a leer la palabra y parecemos el chavo del ocho, ¿cierto? Dos por una, dos, dos por dos, cuatro y así nos... Claro, leemos la palabra, comemos la palabra, algo va a quedar de eso, amén, algo va a quedar. Pero tenemos que meditar la palabra. Tenemos que masticar, saborear lo que Dios nos está diciendo. Muchas veces necesitamos ese tiempo de poder, no solamente hacer nuestra parte, de dejar que Dios nos hable. A veces Dios nos dice, oye, tranquilo, como baja revoluciones, baja un cambio, y te voy a hablar, y te voy a compartir mis secretos. Porque hay un deseo en nuestro corazón de conocer. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Yo quiero conocer a Dios, ojalá en muchas facetas, incluso en las facetas que aún no conozco, que para mí son desconocidas, que son un misterio para mí. Yo quiero conocer al Señor, yo quiero conocer a Dios, este Dios que hace milagros financieros. Yo quiero conocer a este Dios que hace que nuestra mente humana nazca una idea que tal vez sea revolucionaria, que tal vez no tenga nada que ver. Yo el otro día, hablando de ejercicio, estaba rampiéndome la cabeza con otro ejercicio, hasta muy tarde. Y estábamos con unos compañeros estudiando online, y uno me dice, oye, voy a agarrar todas estas ecuaciones, eran como 11 ecuaciones, imagínense. Y los voy a tener todas matlab y los voy a hacer ahí, y voy a hacer... Y dije, no viejo, no dejes salir así. Entonces, yo me acordé lo que el pastor compartió el domingo. Señor, da mi espíritu y sabiduría, ven, ilumíname por favor, Señor, ilumíname, ilumíname. Y de repente, se me ocurrió una idea. Y empecé a hacer relación, una relación con otra, una relación con otra. Luego llegué a reducir las 11 incógnitas a 3, a 2. Fui, bueno, no me fue tan bien, pero fui uno de los alumnos que estuvo más cerca de llegar al resultado que era el correcto. A veces Dios, a veces nos tenemos que machacar la cabeza, y a veces tenemos que esperar y decir, Señor, dame sabiduría en este negocio. Dame sabiduría y entendimiento. Tomo esto o no lo tomo. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Necesito que Tú me ilumines, necesito que este misterio sea revelado a mi corazón. Entonces, la gloria de Dios es ocultar un asunto, y Dios va a ocultar cosas a nuestros ojos. Y te digo, es una verdad, o sea, Dios lo va a hacer. Dios no nos va a revelar todo. Mira, esta va a ser tu vida, tú te vas a casar a esta edad, luego te vas a tener tantos hijos, vas a ser exitoso, vas a tener un fracaso por aquí y por allá. Y luego, no, el Señor va descubriendo su plan lentamente y de a poco, ¿cierto? Amén. Yo estoy emocionado, ¿ya? Eso es importante. Y me gusta la versión Reina Valera que dice que es una honra nuestra descubrir y escudriñar. Es una honra. O sea, es un privilegio, es algo que trae vida a nuestro corazón, que nos impulsa. Amén. Así que, es nuestra tarea. Amén. Dile que está al lado. Es tu tarea. Es tu tarea. Y la palabra en 1 Corintios, capítulo 2, verso 9, dice así, dice, Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Esto es una palabra tremenda, 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 tremenda. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, dice, Dios nos ha revelado, de nuevo, esta palabra, cierto, este misterio, ya, ahora se reveló. ¿Se acuerdan los más viejitos, los boomers, que nos sacaban fotos, tenían que llevar el rollo, cierto, y teníamos que llevarlo a un lugar donde lo revelaban? Y nosotros así como esperando, bueno, ¿y cómo habrán salido las fotos? Oye, no, yo creo que salieron bien. Después cuando venían las fotos, un desastre, los ojos rojos, ¿se acuerdan? Pero es así. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo, finalmente, es quien revela estas cosas. Dice así, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios, hasta las profundidades de Dios. Es tan, tan importante para poder que estos misterios, estas verdades, este conocimiento que está oculto a nuestros ojos para que salga a la luz, es súper importante tener una relación profunda y de intimidad con el Espíritu Santo. Es un, es una, es como un requisito. Es algo que no puede, no podemos saltarnos. Ningún niño de básica, cierto, estudiante, no le pasan un libro de Shakespeare de 800 páginas en el primer día de clase, ¿cierto? Aparte, leyendo, cierto, de a poquitito, aprendiéndose las vocales, ahí, aprendiéndose el número uno. Agustín está aprendiendo el número uno con dos años y medio. Aprendiéndose las vocales. Aprendió la canción esa, salió la A, salió la A, no sé a dónde está. Andar en bicicleta con su mamá. Entonces, esas cosas pasan en la primera, digamos, etapa, ¿cierto? Pero cuando nosotros examinamos, cuando nosotros nos volcamos a buscar al Señor en nuestras actividades y le pedimos revelación al Espíritu Santo, es algo profundo. Dios te va a empezar a revelar cosas que ningún ojo ha visto, que ningún oído ha escuchado, que ningún corazón ha concebido. Hay veces que, bueno, mi mamá dio su testimonio el día domingo, ¿cierto? Y una de las cosas que más, ella es una mujer de fe, una mujer de mucha fe, y ella hace empanadas, ella tiene un local, un minimarket, ella hace empanadas. Y son increíbles, las que son increíbles, son maravillosas. Tiene un picantito justo, en fin, tiene todo un asunto ahí. Y ella, un día estábamos conversando, me acuerdo, con Nico, Nico Pacheco acá, justamente, y le presenté a mi mamá, entonces empezó a contar y Nico le pregunta, ¿y cómo hace esas empanadas tan ricas? Entonces mi mamá le dice, mira, cuando yo estoy cocinando, le estoy echando la pimienta, el comino, y todo el asunto para hacer el pino de la empanada, yo oro al Espíritu Santo y le digo, Señor, si me faltó un ingrediente, agrégalo tú, para que sea la mejor empanada. Y saben que hay gente que viene de, no sé, desde Puerto Montt y va a comprar la empanada a la casa de mi mamá, porque hay un misterio de Dios, hay un misterio. Hay veces que nosotros ocupamos la fe, no, es que esto es iglesia y esto es mi trabajo. Así que no, hacemos así como, bajamos una cortina, chao iglesia, ahora estoy en modo trabajo. No, no, no. Y empezamos a actuar de una manera que no es correcta, ¿cierto? Que no, no. Y nosotros creemos que todo es reino. Todo lo que hacemos es reino de Dios. Cuando tú vas a tu trabajo es reino de Dios. Cuando tú andas en la calle, cuando tú andas manejando, cuando alguien te pitea así, ¡tah! Cuando alguien se pasa e intenta adelantarte, eso también, ahí hay reino de Dios. Dios está tratando nuestro corazón, a veces está ahí puliendo algunas cosas en nuestro carácter. Y también en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros hacemos en tu día a día. Bendice tu día. Ora en la mañana, dice Señor, bendice mi día. Nosotros tenemos algo heredado por el pastor Jairo, que yo me iba a quedar a su casa cuando era más chico. Y él nos hacía orar a todos cuando veníamos al colegio. ¿No es cierto, Robertito? Entonces, hay una oración que se me quedó pegada y la ocupo mucho. Y el pastor dice, en esos años, ¿cierto? Dice, Señor, danos sabiduría, conocimiento, capacidad de análisis, buena memoria. ¿Qué más era, Robertito? Síntesis. En fin, un montón de cosas. Y yo lo mismo hago. Y ahora mis niños, Señor, bendice, me da mi espíritu sabiduría, entendimiento, conocimiento, capacidad de síntesis, buena memoria. La misma oración. Porque estamos bendiciendo el día. Estoy diciéndole, Señor, yo dependo de Ti. Yo necesito que Tú me reveles tus misterios. Yo quiero que esos misterios que están escondidos, que durante siglos han estado escondidos, sean revelados para mí y para mis hijos. Porque no solo se trata de nosotros, se trata de nuestra familia. Entonces, el Señor va a revelarnos a nosotros su verdad, ¿cierto? Sus misterios, el conocimiento, la sabiduría, en la medida en que yo me dispongo y yo le digo, Señor, hago todo mi esfuerzo, pero al final del día dependo de Ti. Gracias por ese amén. Amén. Vamos a seguir, ¿ya? ¿Les gusta o no? Amén. Ok, vamos al primer principio que estuvimos estudiando el día domingo. Dice así, La revelación del reino de Dios trae un nuevo nacimiento, una vida eterna y una profunda convicción de ir y hacer la obra de Dios en la tierra. Dice así, Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Ahí le estaba hablando a Nicodemo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Y necesitamos tener este nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento tiene que ver con ser, con tener un corazón conforme al corazón de Dios. En no dejar que nuestro corazón se ponga duro, así como... Ustedes me entienden, ¿cierto? Empezar como a tener estas mañas. No, es que a mí no me gusta. Y sí, sí, el Señor nos va a llevar a pedir perdón. El Señor nos va a llevar a que otras personas nos confronten. ¿Ya? ¿Cuántos están casados acá? Que tu esposa te confronte, que el esposo te confronte. Te diga las cosas que tal vez tienes que cambiar. Y con amor, ¿cierto? No con charchazo, ¿ya? Eso no. A ver. La revelación del reino de Dios trae un nuevo nacimiento en nuestra vida. Trae una nueva perspectiva, que es la perspectiva del reino. Es la perspectiva de cómo yo bendigo a la gente que está a mi alrededor. Es la perspectiva de cómo yo hago de mi paso por la tierra algo que bendiga a los demás. Y que sea relevante, no solamente para mí, sino para la gente que no conoce a Cristo. Amén. Y es un desafío. Es un desafío poder compartir del Señor a otros. Es un desafío hablar de Cristo a otros. Pero es necesario. Hay que hacerlo. Hay que atreverse. Y orar. Señor, dame la oportunidad para orar por esta persona. El otro día estaba escuchando un testimonio súper lindo de Coni Pardo, que estuvo en la Casa de Oración. ¿Cuántos estuvieron en la Casa de Oración? Estuvo maravilloso, realmente. Extraordinario. Tremendo, tremendo tiempo de adoración tuvimos acá. Tengo que estar en la parte, en un momento en donde el Señor empezó a traer gozo. Nos pusimos a avanzar acá adelante. Fue increíble. Estábamos todos transpirados. Yo estaba jadeando, después del 18, imagínense. Con todo lo que uno come. Pero fue bueno para bajar un poco ahí. Y Coni me contaba que tenía un profesor que era súper, súper ateo. Mega ateo. Era el dios de los ateos. Súper contradictorio. Pero la cosa es que ella empezó a orar por su profesor. Empezó a orar, empezó a orar. Señor, haz algo con mi profe. Y como sabía que ella era cristiana, entonces le ponía muchas trabas. Y hacía como subida de cuadritos. No era muy fácil ese profesor. Entonces, ella empezó a orar. Y con unos amigos que eran cristianos, empezaron a orar y a bendecir su vida. Y el Señor bendice. Ahí está el conigo, no te había visto. Estoy acá. No te pedí permiso para contar esto, pero ya estamos en esta. Así que, ¿qué vamos a hacer? Y ellos empezaron a orar y a pedirle al Señor que Dios traiga una revelación al corazón de este hombre. Y luego de ciertas circunstancias, Connie, que es muy valiente, te honro Connie porque eres muy valiente, le dijo, profesor, después de que pasó un tiempo, un año más o menos, le dice, profesor, yo quiero orar por usted. Y el profe quedó así porque habían pasado circunstancias bien complejas. Entonces, él aceptó. Y ellos oraron por su profesor que es ateo. Y para aquellos que hemos estado en un ambiente así, es fuerte ver que una persona que es atea reciba oración. Y reciba como algo diferente. Y yo sé que eso causó un impacto en la vida de esta persona. Porque hay momentos en donde nosotros necesitamos tener esta valentía de llegar y predicar de Cristo. Y esa revelación, trayéndolo a lo que estamos leyendo, esa revelación trae un nuevo nacimiento, una nueva vida, una convicción de creer en la palabra. En abrazar la palabra, en decir, Señor, yo nací de nuevo. Yo no soy el mismo. Yo ya cambié. Sí, hay cosas, ¿cierto? Que estamos luchando. Necesitamos luchar. Los que son del colo tienen que ser de la U. Eso es así. Es una verdad. Entonces, necesitamos tener esta nueva naturaleza en nuestro corazón. Y esta nueva naturaleza va a chocar mucho con nuestra carne. Necesitamos, el otro día estaba leyendo algo que me pareció muy interesante. Que nosotros siempre tenemos luchas. Amén. Siempre hay lucha en nuestro corazón. Luchamos contra nuestros pensamientos muchas veces. Contra pecados en nuestros pensamientos. Contra cosas que no están bien en nuestra mente, en nuestro corazón. Y una vez un amigo me dijo que es súper importante cuando pasan ese tipo de cosas, son como warnings, son como advertencias en donde es necesario orar y ayunar. Orar y ayunar. Orar y ayunar. Buscar a Dios. Buscar a Dios. Busquen a Dios mientras Él pueda ser hallado, dice la palabra. Para que este nuevo nacimiento, esto que nace del Espíritu, esta nueva tierra, esta tierra buena que eres tú, que eres yo, que soy yo, que estamos acá, ¿cierto? En octubre, ya del 2024, podamos dar ese fruto que es necesario y que ese fruto sea al 30, al 60 y al 100 por ciento. Amén. Entonces, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos vivir en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y la pregunta es, ¿cómo se revela o se descubren los secretos de Dios? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo mantengo mi corazón conectado con el Padre? ¿Cómo mantengo esta relación con Dios? ¿Cómo puedo cuidar mi familia? ¿Cómo puedo cuidar mi trabajo? ¿Cómo puedo no solamente ser un buen trabajador o un buen empresario o un buen estudiante, sino que realmente causar un impacto en el lugar donde yo estoy? ¿Cómo puedo lograr eso? ¿Cómo puedo conocer aquello que está oculto y que sea revelado por medio del Señor? Y es solo con intimidad con el Señor. Es solo con eso. Es el primer paso. Es la obediencia, ¿cierto? Hoy día estuvimos leyendo la reflexión. Y una de las cosas que el Señor me hablaba a mí era como, no me obedezcas porque estaba acostumbrado a obedecerme. Amame primero y me obedezcas. Es como la consecuencia de mi amor por Cristo es la obediencia. Es mi amor por el Señor. Y el domingo cantábamos esto, tuyo es mi corazón Jesús. Y cuando estábamos en el tiempo de casa de oración, yo sentía como el Señor me decía, volvamos al primer momento. Volvamos, volvamos a esa primera instancia donde teníamos tiempo de amor y en donde podíamos tener este espacio de comunión. Y yo así, y adoraba al Señor y Dios me seguía ministrando. Yo fui más ministrado que todos ustedes. Porque de verdad es un tiempo en donde realmente somos sumergidos con el Señor. Y en nuestra intimidad personal también. Hace el día lunes, o el día, a ver, ayer, tengo un compañero de universidad que es cristiano. Y él estaba escuchando una canción. Y me dice, me dice bendito, él me dice bendito a mí. Bendito me dice, oye, esta canción está súper buena. Y ahora todos me van a decir bendito. Amén, amén. Oye, bendito, esta canción está súper buena. Ya, no, pero si un pianito ahí, como un poco fome, ¿no? Me dice, no, no, pero escúchala, escúchala, yo te la voy a mandar. Y sabes tú que yo estaba haciendo otra cosa, ya, estaba revisando unos correos y de repente la letra de la canción empezó como a... ¿Se han dado cuenta cuando el Espíritu Santo nos habla, así? Y yo empecé a ser súper quebrantado en ese momento, así como que... Y estaba así escuchando, intentando hacer, concentrándome en lo que estaba intentando hacer. Y sentí tan fuerte el Espíritu Santo sobre mi corazón, así como tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. Y me coloqué los lentes para que este compadre no me vea llorar. Pero fue así, así como... Después me fui al baño, así, Señor, Dios mío, fue tremendo. Porque hay momentos en donde tenemos que dejarnos llevar por la presencia de Dios. Esa intimidad con Dios. Yo de verdad te felicito por venir hoy. Te felicito, te felicito, de verdad, te felicito. Pero hay algunas cosas que están ocultas y que vas a conocer en el secreto con Dios. Cuando tú cierras tu puerta y tú dices, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Revelame tus secretos, revelame tus misterios. No sé qué hacer con esto. No tengo claridad con respecto a esta situación. Ayúdame, por favor. Dime qué tengo que hacer. ¿Tomo esta decisión o no la tomo? Y es cuando el Señor empieza a moverse. ¿Ok? ¿Tú quieres que yo lo haga? Ok, voy para adelante. Entonces, hoy día la estaba escuchando, de hecho se la envié a los jóvenes pro. No sé si deben escucharla, la canción. Y es la intimidad con Dios. Es dejándonos moldear por el Padre, siendo una buena tierra. Es permitir que Dios ponga su manito. Es permitir que Dios nos confronte. Necesitamos ser confrontados. Muchas veces escuchamos al pastor de acá decir, el Señor nos va a confrontar. Y de repente eso como que nos, un poco nos intimida. Me ha pasado a mí nomás, a ustedes también. Ya, muchachos, díganme la verdad. Si igual les ha pasado a ustedes. Entonces, como que me intimida un poco. Pero yo digo, y con la experiencia, conociendo al Señor, yo digo, Señor, realmente es la única forma en que pueda yo crecer. Es dejándome moldear y estar en ese taller del maestro. Cuando dice, no, esta vasija no está bien. Vamos de nuevo. Y nos metemos al torno de nuevo, ¿cierto? El Señor nos coloca ahí un poquito de agüita para que no nos duela tanto. Pero al final nos moldea otra vez. Entonces, los secretos de Dios, la revelación de Dios viene a través de mi relación personal con Cristo. Es de esa constante búsqueda del Señor. Esa constante como oído al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios está hablando hoy día? ¿Qué es lo que Dios me está mostrando? ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo que yo haga? A veces nos da tanto vergüenza que nos vean llorar. Nos da vergüenza así como, no, no me vean llorar. O sea, miren, hace tiempo atrás tuve una, para mí es como novedoso porque a mí nunca me pasó, tuve una clase de mecánica de suelo. Entonces, imagínense, el pastor Jairo hace dos o tres semanas estaba hablando justamente de eso. Y esta clase, yo voy a aprender de, qué sé yo, de cosas que tienen que ver con el tecnicismo, de cómo uno obtiene o cómo uno reconoce un buen suelo para construir, para edificar, en fin. Y todos los conceptos que están asociados a eso, que no les voy a dar la lata de decirlo. Pero, iba con eso en mente y de repente el profesor, iba a decir el pastor, ojalá, en algún momento, tengo que pensar en invitarlo a la iglesia. Y el profesor dice, y quiero mencionar el primer tratado de mecánica de suelo que existe en la humanidad. Ya, ok, vamos, así como atento con el cuaderno. Y pum, pone el versículo, el hombre que edifica su casa sobre la arena, se le va a destruir, en fin. Y el que edifica sobre la roca. Y yo así como, no. Y lo lee completo y pone un versículo completo de la Biblia y lo lee. Y digo, señor, estás aquí, tú me estás hablando, qué increíble, Dios mío. O sea, a mí nunca me pasó eso cuando estudié, cuando era más pibes. Pero ahora, ver eso y ver cómo Dios está moviéndose en todas las esferas. A veces nosotros vemos puras cosas malas. No, estamos mal. La delincuencia, estamos mal. Tampoco es como lo que dice el presidente, que ahora son puras buenas noticias. Eso tampoco es así. Pero sí, nuestra mente y nuestros ojos tienen que estar puestos en el reino. Lo que Dios está haciendo. ¿En dónde estás moviéndote, señor? ¿Qué es lo que tú estás haciendo hoy? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en este momento? Y ver eso, y ver a mis compañeros así como, ¡ah! Eso fue un momento de reino. Amén. Me gusta ese ánimo. Gracias. Ok, vamos al punto dos. La revelación del reino de Dios significa un cambio profundo en el entendimiento de nuestra relación de amor con Dios. Un cambio profundo en el entendimiento de nuestra relación de amor con Dios. Y dice aquí, en Efesios capítulo 1, verso 17 al 20, dice, Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, le dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Interesante. El espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre su pueblo santo? Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, le dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Y eso es lo que debiésemos nosotros orar todos los días. Señor, dame ese espíritu de sabiduría y de revelación. Como cuando veníamos, éramos, no sé, como seis, de la casa del pastor, ¿cierto? Ahí todos orando. Señor, danos conocimiento, revelación, espíritu de sabiduría. Y al final todos terminamos siendo profesionales. Lo que uno declara con la boca, lo que uno va diciendo, Señor, bendíceme, ayúdame en esto, protégeme, Padre. Hazlo otra vez, Señor, encomiendo mi día a ti. La palabra dice, encomienda tu camino a Jehová, confía en Él y Él hará. Pero nosotros nos dice, ah, encomienda tu camino, ah, ya, encomendamos. Pero encomienda también significa decir, Señor, de ti dependo. Pongo mi día aquí en tus manos. Aquí está mi día, revelame cómo hacer bien mi trabajo. Revelame cómo hacer mejor las cosas. Revelame cómo hacer de mi trabajo algo mucho más efectivo, más eficaz. Reducir los gastos operacionales. Aumentar mi productividad. Mejorar las ganancias. Ah, se me olvidó cómo se llama eso. Profit. Eso. Y no sé, revelame cosas que no subió ningún ojo de ningún humano, de ningún corazón, que ningún corazón ha percibido, ni oído ha escuchado. Esas son las cosas que tú tienes para aquellos que te buscan. Entonces, este cambio profundo en el entendimiento de nuestra relación de amor con Dios pasa por pedirle al Señor. En esta relación de amor, de profundidad, de, sí, nos vamos a equivocar. ¿Sabes qué? Nos vamos a equivocar. Y a veces nosotros nos mutilamos con eso. Oh, me equivoqué. No, estamos todos mal. No, nos vamos al infierno. No. Adiós, Jesús. Fue un gusto conocerte. No. El Señor es un Dios de oportunidades, ¿cierto? Oye, si les contara yo. Dios nos da oportunidades. El Señor nos da oportunidades. Él es un buen Padre. Oye, Alonso se puede... No, pero ojalá no lo escuche. Se puede mandar cualquiera a embarrar, pero voy a seguir siendo su papá. Y lo voy a seguir amando con todo mi corazón. Y así como a Amanda y a Agustín. Entonces, yo creo que necesitamos conocer a este Dios de amor. Necesitamos que Dios escuchar qué quiere decirnos, qué quiere decirme Dios en el día a día. Estar atento a la voz del Espíritu Santo cuando me dice, Hijo, yo te amo en la mañana. Yo te amo al mediodía. Yo te amo en la tarde. Yo te amo en la noche. Yo estoy contigo. Esta canción se hace famosa por lo que yo le estoy diciendo, pero es que se llama Notas de Amor o Love Note en inglés. Y la canción dice, es una canción del Padre hacia nosotros. Y Él nos dice, yo te amo en la mañana. Yo te amo al mediodía. Yo te amo en la tarde. Yo te amo en la noche. Yo estoy contigo. Y a veces nosotros nos olvidamos de eso y decimos, Señor, aquí estoy. Hoy, mi vida ha sido pelear. Mi vida ha sido luchar. Nadie me ha acompañado hasta este momento y voy a seguir haciendo así. Pero Él te dice, ¿quién te dijo eso? ¿A quién le estás creyendo? ¿A tu experiencia o a mi palabra? ¿Le estás creyendo a lo que tú crees o quieres que mi amor sea revelado a tu corazón? Y que una vez más venga esa presencia de Dios y decir, Señor, yo quiero conocerte, quiero obedecerte porque te amo, no porque estoy acostumbrado por temor. Quiero amarte y quiero saber quién eres tú. Quiero conocer tu corazón. Quiero saber quién eres tú. Me gustaría, Señor, que tú me muestres tus secretos, que tú me muestres tus misterios. Quiero conocer aquellas cosas que no conozco, que no ha subido a ningún corazón humano. Que aún ningún oído ha escuchado, que aún ningún ojo ha visto. Esas cosas que están ocultas a los demás. Eso quiero oír, eso quiero escuchar, eso quiero percibir en mi corazón. Amén. Entonces, la revelación del reino de Dios significa un cambio en nuestro entendimiento, en mi relación de amor con Dios. Tenemos que cambiar este chip. No estás solo y no lo vuelvas a repetir. No estás solo. Dios va contigo. Yo estoy contigo. Así dice la palabra en Josué. Cuando Josué se sentía tan mal porque Moisés ya no estaba, Moisés murió. Y el Señor le dijo a Josué, yo estaré contigo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. A donde quiera que vaya, yo iré contigo. Y el Señor nos dice lo mismo. Yo estoy contigo. No estoy en tu contra. Yo te amo. Y yo tengo esas notas de amor para ti, todos los días, a disposición. Amén. Así que, amén. Ya, no voy a seguir porque llegué al tiempo. Pero creo que en esta misma presencia del Espíritu Santo que estamos hoy día, me gustaría que puedas ponerte de pie. Este Espíritu de sabiduría y de revelación es para que lo conozcamos mejor. Es para que conozcamos mejor a este Padre de amor. Este Padre amoroso. Este Padre que nos ama con amor eterno. Este Padre que nos tomó, que Él diseñó un plan para ti y para mí. Este Padre que vio en nosotros lo que nadie vio. Este Padre que tal vez nunca tuviste. Este Papá que quizás te abandonó, que tal vez no te prestaba mucha atención, que no estaba contigo tanto tiempo. Este Padre está esperando para que nosotros podamos conocerlo mejor. Para poder indagar, escudriñar, investigar, dejarnos llevar por la presencia de Dios. Y cuando escuchemos la voz de su Espíritu Santo, oír la voz de Dios y decir, sí Señor, aquí estoy. Quiero conocerte mejor, quiero conocerte aún más, aún más, aún más, aún más. No solamente, Señor, que mis tobillos estén entrando a ese río, sino moverme aún más hasta las rodillas y hasta la cintura. Y luego, Señor, estar nadando en tu río, Señor. Hay tanto más por conocer. Hay tantas cosas que Dios tiene guardadas en sus secretos, en sus misterios. Ese espíritu de sabiduría y entendimiento y conocimiento para que los conozcamos mejor. Al Padre de gloria, al Padre todopoderoso, al Padre de las luces, dice la palabra. Señor Jesús, en esta noche te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor, y no nos cansamos de reconocer tu belleza. De reconocer tu hermosura, Jesús. Eres precioso. Eres nuestro amado. Y no nos avergüenzas, Señor. No queremos guardar la compostura frente a tu presencia. Queremos, Señor, derramar nuestro corazón como lo hizo esta mujer, Señor. Con ese perfume de alto precio. Queremos, Señor, derramar nuestro corazón. No solamente, Señor, mostrarte y demostrarte con nuestros actos, con nuestras emociones, con quien somos, Señor, con toda nuestra fuerza. Como dice, Señor, este primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es, Señor. Eso es adorarte, es amarte. Es vivir una vida contigo, Señor. Es conocer tu secreto. Es decir, Señor, por favor, hazme de nuevo. Señor, quiero nacer de nuevo. Quiero que las cosas, Señor, volver, Señor, a ese punto en donde yo te buscaba con todo mi corazón, con ese desespero por saber quién eres tú, Señor. Señor, Padre, pon este mismo sentir, Dios, en mi hermano, Señor. Pon este mismo, como este mismo anhelo, Señor, que esta palabra traiga esperanza sobre sus corazones, Señor. De conocerte, de saber que eres un Dios, Señor, que no está en nuestra contra, Señor. Que tú no estás, Señor, en contra de nosotros. Tú estás con nosotros y tú vas con nosotros, Señor. En cada día damos un paso y tú vas allí con nosotros. Tú estás presente, Espíritu Santo. Tú nos quieres hablar en cada día, Señor. Quieres decirnos tus secretos, Señor. Queremos dejarnos llevar por tu presencia y queremos tener un buen corazón. Un corazón que sienta lo que tú estás, Señor, hablándonos. No solamente, Dios, lo que nosotros queremos hacer, Dios. Ocultando, tal vez, Señor, nuestras emociones, como me pasó a mí. Pero, Señor, queremos, Señor, mostrarte, Dios, que queremos conocerte. Y que realmente, Señor, anhelamos conocerte más, Señor. Así que gracias, Señor. Bendícenos, Señor, en este momento, Señor, de administración, de adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.